Tutorial de depósito de e-cheque en la banca web. Seguí estos pasos. 1. Ingresá a la banca web con usuario y contraseña. 2. En el menú Cheques, seleccioná la opción e-cheque. 3. En la sección Recibidos, debes aceptar el cheque que querés depositar desde el menú Acción. 4. Verifica que el estado sea activo y luego selecciona la acción Depositar. 5. Elegí la cuenta en donde quieras depositar. 6. Confirmá y listo. Aclaración importante. Los cheques emitidos desde el Banco de Corrientes son de acreditación instantánea. Los cheques emitidos desde otros bancos, dentro de las 48 horas hábiles. Recordá que podés descargar el comprobante. Banco. El Banco de Corrientes.